¡Familia, buenos días! Les damos la bienvenida a esta su casa, sale el sol, con su sana distancia. Miren nada más los solos que nos pusieron aquí en el piso. Mira, aquí tengo uno en las manos, ¿eh? Pero bueno, esto quiere decir, esta es la medida perfecta, ¿no? Para no... De la sana distancia. No vayamos a contagiarnos, ser listos. No vayamos, sí. No vayamos. Toca cuidarnos, ¿no? Todos. Quiero agradecer el estar aquí. Quiero agradecer que veo a toda la gente aquí del foro, que estamos sanos porque nos estamos cuidando los unos a los otros. Creo que hemos tenido esta responsabilidad. Yo, en lo personal, pues dejé de venir dos semanas. Estuve en casa, pues haciendo lo que nos recomiendan las autoridades, lo que estamos escuchando constantemente en los medios de comunicación. Si tuviste contacto, de todos modos no lo tienes y no lo sabes, hay que mantenerlos alejados. Una de mis hijas regresó de viaje, entonces obviamente ella estuvo en aeropuertos, en avión. Uno de mis hermanos también, pues, salió negativa la prueba, pero todos decimos que sí fue. Entonces, sea lo que sea, hay que alejarnos, hay que mantenernos cuidándonos los unos a los otros. Yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí, Charly. Así es. Con los tapabocas, lavándonos las manos constantemente, agarrando este tipo de distancias, ¿no? Que ya están más que medidas. Estamos siendo conscientes, siendo conscientes, porque de pronto no se dejen llevar por todo lo que estamos viendo en las redes sociales. Muchos dicen que es mentira, muchos dicen que es verdad. Será verdad, será mentira, pero hay que hacer caso a los expertos. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Hacerle caso a los expertos y sobre todo hablamos muchísimo de distancia y a mí me gustaría de verdad volver a decir que siento que estamos más unidos que nunca. Podemos conectar con esta persona que está lejos de ti físicamente, pero que extrañas, pero que la quieres, sin dejar de tener esos acercamientos con toda la gente que nos rodea, ¿no? O sea, de verdad, querernos unos a los otros y demostrarlo. Así están nuestros corazones, más unidos que nunca. Yo estoy aprendiendo a tocar guitarra, ¿saben por qué? Porque voy a ver a mi mamá siempre desde su ventana, entonces ya por lo menos para echarle una serenata. ¿Hace bien, Charlie? Pero sí, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a verla siempre, a todos los días comer con ella y eso. La extraño mucho, no nos podemos ver ni abrazar, bueno, ver sí, pero abrazar no, pero voy a su casa y ella desde allá, yo desde afuera, y bueno, jefa, ¿qué se te parece? Oye, me encanta porque además mucha gente se va a preguntar y es válido que se pregunten, pero ¿por qué ellos están yendo a trabajar si la indicación es quédate en casa? Exacto. Porque estamos tomando todas las medidas que tenemos que tomar, pero sobre todo porque tenemos la responsabilidad de servir hasta donde podamos. También no crean que estamos haciendo esto de forma irresponsable, todo lo contrario, lo estamos haciendo con mucha responsabilidad porque creemos que nos toca estar conectados contigo, dándote no solamente información, sino también entretenimiento. En este momento necesitamos entretenernos, despejar la mente. Mantener la alegría. La energía, la frecuencia, acuérdense que lo más importante es mantenernos con este optimismo, porque si no, si nos vamos para abajo y estamos vibrando en el miedo, entonces somos más propensos a enfermarnos, a mantener nuestro sistema inmune bajo. Así que toda la energía, toda la actitud. ¡Eso, muchachos! ¡No me cuidas! ¡Qué emocionista! Yo te cuido.